Kate Middleton anunció que volverá con los conciertos de Navidad junto al príncipe William. En el mes de septiembre, Kate Middleton compartió con el mundo la noticia de que había completado su tratamiento contra el cáncer, una enfermedad que le había sido diagnosticada en enero de 2024. Desde entonces, la esposa del príncipe William ha hecho escasas apariciones públicas, limitándose principalmente a compartir momentos a través de las redes sociales de la pareja. En un conmovedor vídeo publicado en su cuenta de Instagram, la princesa compartió su experiencia. Posteriormente, su equipo anunció que retomaría gradualmente sus responsabilidades reales, ya que aunque el final del tratamiento fue un logro significativo en su recuperación, aún enfrenta un largo proceso de restablecimiento. Recientemente, las fuentes oficiales de la corona dieron un anuncio que alegro a todos. Kate Middleton anunció que volverá con los conciertos de Navidad junto al príncipe William. La familia real británica comunicó un emocionante concierto navideño titulado Juntos en Navidad, que será presentado por la princesa Kate Middleton. El evento se grabará en la bahía de Westminster y contará con la participación del príncipe William, el rey Carlos y la reina Camila. La noticia ha sido bien recibida, especialmente considerando el reciente anuncio de la princesa sobre el final de su tratamiento de quimioterapia. Es una muy buena noticia porque parece que va mejorando en su salud, declaró Tatiana Arús, destacando la gradual reincorporación de la princesa de Gales a sus actividades públicas. El pasado miércoles, 2 de octubre de 204, Kate Middleton ha regresado a la escena pública con una imagen que ha generado una gran emoción. La foto, publicada en su cuenta de Instagram, muestra a la princesa abrazando a Liz Hatton, una joven paciente de cáncer que ha ganado su corazón. También recientemente ella fue vista apoyando a su hijo Luis mientras él jugaba un partido de fútbol. Los motivos por los que el príncipe William no quiere pasar tiempo con la familia de Kate Middleton En los últimos días, se reveló que el príncipe William, habría evitado participar en reuniones familiares con la familia de su esposa, Kate Middleton, según comentarios del cuñado de William, James Middleton. Él comentó que el heredero del rey Carlos III y Lady Di inventaba excusas para no unirse a las noches de juegos con la familia de su esposa, quienes son conocidos por su competitividad. En lugar de jugar, el príncipe prefería pasear a la perra de James Middleton o encontrar otras razones para evitar la competencia. James Middleton compartió esta información en el podcast, donde habló sobre la personalidad competitiva de su familia y cómo afectaba al príncipe. También mencionó que William solía encontrar excusas para no jugar después de la cena familiar. Una noche pensaba en tu traición, cómo fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero qué voy a hacer, si el destino es así, te burlaste de mí y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, cómo fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiero adiós, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado, quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde y he logrado olvidarte. Falsa mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!